Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTest.cl Espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Hoy hablamos acerca de técnicas de conducción Al igual que el día de ayer Entonces, ayer y hoy, técnicas de conducción Dice, en esta unidad aprenderemos En esta unidad aprenderemos, ¿cierto? La mejor manera de manejar una motocicleta Y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción Ya, eso es lo principal de la clase del día de hoy Y de la que hicimos el día de ayer también Para todos los que vieron el video de la clase Ya, un saludito para una persona que se acaba de conectar Estamos viendo quién es Fred, ¿cómo estás Fred? Cuéntame si es tu primera clase Cuéntame si has visto grabaciones Cuéntame cuándo tienes hora para el examen Y de dónde eres Ya, recuerda que puedes hablar conmigo A través de la sección de preguntas Ya, ahí tú puedes poner cualquier tipo de comentario Ya, pregunta, un chiste, una opinión Lo que tú quieras, una anécdota Lo puedes poner ahí en la sección de preguntas Vamos a seguir entonces Hoy día Vamos a empezar a hablar al tiro del tema del adelantamiento Ya que es un tema muy importante de tocar En esta clase ¿Por qué? Porque el adelantamiento es una de las maniobras Más peligrosas que nos va a tocar realizar En nuestra conducción habitual ¿Ya? 3.9 dice adelantamiento El adelantamiento consiste en una maniobra efectuada Como norma general Por el costado del eje de la calzada Mediante la cual un vehículo se sitúa Adelante de otro u otros que le antecedían Ya, ahí que me dice al tiro Me está entregando información para las preguntas de la prueba ¿Puedo adelantar a un vehículo a la vez? O a varios vehículos a la vez Podría serlo, ¿cierto? Uno o varios Después tengo las etapas del adelantamiento Para realizar un adelantamiento con seguridad Debe Importante El adelantamiento es tan especial Que se puede dividir en tres etapas ¿Ya? Que es antes, durante y después de adelantar ¿Ya? Entonces lo que vamos a analizar ahora En qué debemos fijarnos Cuando queremos adelantar Otra cosa importante Es que sepamos Que para adelantar Necesariamente Sepamos que para adelantar necesariamente El vehículo al que vamos a adelantar Debería ir a menos velocidad Que la Que la Que la máxima permitida Ahí sí ¿Ya? Demos un segundo por favor ¿Ya? 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 Gracias. 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 Si sabes, pero en la parte de preguntas, como te dije antes, la parte de preguntas puede ser, a lo mejor tu Zoom está en inglés, puede que esté configurado en inglés, y va a decir Q&A, ya, en la parte de preguntas, ya, y ahí tú puedes comunicarte conmigo, por si acaso, cualquier duda que tengas, cualquier cosita que quieras hablarme, me la hablas a través de ahí, ya. Ya, entonces, vamos de lleno con el tema. El adelantamiento, les dije, solo es necesario cuando el vehículo al que voy a adelantar va a menor velocidad de la máxima permitida, ¿y por qué les digo esto? Porque muchas veces nos pueden pasar un parte cuando vamos adelantando, porque estamos adelantando un vehículo que ya va a la velocidad máxima permitida, ya va, el vehículo ya va a esa velocidad. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad, o en realidad, no es que no haya ninguna posibilidad, pero no hay ninguna necesidad de que yo lo adelante, porque si la vía es para 100 y va a 100, yo no tengo por qué ir más rápido que eso. Ya, respeten siempre las velocidades máximas. Entonces, respeten siempre también las distancias de las cuales vamos a hablar aquí, cuando lleguemos a la parte de durante el adelantamiento. Entonces, antes de adelantar, debo verificar que el vehículo que me precede, ¿cierto?, no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, voy a leer la 2 mejor al tiro, porque las 2 hablan de lo mismo y se va a entender mejor. Y el punto 2 dice, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también, mirando hacia atrás por el espejo, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle. ¿Qué significa eso? Entonces, cuando yo quiero adelantar, es posible que el vehículo que está provocando el tránsito lento y que está provocando las ganas de adelantar, no esté adelante mío, sino que sean varios autos más adelante que yo, que son los que están, y que es el vehículo que está generando, ¿cierto?, esta disminución de velocidad y, por ende, el interés en todo en adelantar. Pero, cuando hacemos esto, ¿cierto?, debemos entender que, como a lo mejor no es inmediatamente el vehículo que va delante mío, puede ser que yo, el que va delante mío y el que va atrás mío, todos queramos adelantar. Y, por lo tanto, debemos necesitar, ¿cierto?, debemos necesitar darnos cuenta de que nosotros somos los primeros con esa intención y que los demás también se dieron cuenta de que nosotros vamos a adelantar primero que ellos. En el caso de que nosotros queramos adelantar y el vehículo de adelante o el vehículo de atrás ya iniciaron la señalización para indicar que se van a mover hacia el lado izquierdo, entonces ahí no debo adelantar. Solo debo adelantar cuando estoy absolutamente seguro de que el espacio que necesito para adelantar está completamente libre, ¿ya? Eso es lo importante. Por eso me dice, en el punto uno, verifique que el vehículo de adelante no va a adelantar al mismo tiempo que usted, y en el punto dos, verifique que el vehículo que va atrás no va a adelantar al mismo tiempo que usted. En el punto tres dice, señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo, ¿ya? En el punto tres dice, señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. Y en el punto cuatro dice que si fuera necesario, baje alguna marcha. Si fuera necesario, baje alguna marcha. Muy importante, queridos amigos. Ya en el punto tres, señalizar, ¿ya? Como sea. Lo ideal es que señalicemos siempre con nuestras luces, porque para eso son, y la idea es que nuestra moto siempre esté en las mejores condiciones que permitan esta maniobra. Y en el punto cuatro, ¿cierto? Debemos ver que el vehículo, ¿cierto? En el que nosotros vamos, puede ser que no sea tan potente. Y en esos casos, sobre todo, va a ser necesario que yo baje una marcha para darle más revoluciones, por ende, más potencia al motor y el adelantamiento salga más fluido, ¿ya? Es importante que cuando vamos a adelantar, tratemos de usar la máxima aceleración para que estemos el menos tiempo posible en peligro, ¿ya? O en una pista en la que vienen vehículos de sentido contrario. Recuerda también que solo puedes adelantar cuando no venga absolutamente nadie. Una máxima es algo básico en los adelantamientos. Yo no puedo adelantar si un vehículo viene de frente a mí. ¿Por qué? Porque no puedo determinar la velocidad de ese vehículo y ese vehículo podría venir a 50 kilómetros por hora o podría venir a 150 kilómetros por hora. Eso no lo podemos saber. Entonces, mucho ojo ahí, queridos amigos. Ya, entonces, señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto del brazo. Cuatro, si fuera necesario, baje alguna marcha. Marcha. Durante el adelantamiento. Uno dice, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos. ¿Ya? Recuerden que todo lo anterior era antes de adelantar cuando me estoy decidiendo de si adelantar o no adelantar. ¿Ya? Después dice que durante el adelantamiento, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la vista izquierda está libre. Ya, antes de adelantar, antes de, perdón, antes de, ah, ya, ahora sí. Durante el adelantamiento, dice que debo desplazarme lateralmente hacia la izquierda, ¿cierto? Es decir, aquí debo desplazarme de aquí hacia acá, ¿ya? Y antes de hacer eso, en el momento anterior, precisamente anterior, ¿qué voy a hacer? Girar la cabeza. ¿Para qué voy a girar la cabeza? Para asegurarme, porque yo miré por el espejo anteriormente, y el espejo es como que tuviera una visión de ahí para atrás, ¿ya? En cambio, cuando yo giro la cabeza, veo toda esta zona de forma clara. ¿Por qué lo hago? Porque aquí podría esconderse otro vehículo en mi punto ciego, ¿ya? Y cuando yo voy a salir, voy a impactar con ese vehículo. Entonces, por eso, para eliminar ese punto ciego, yo voy a mirar, ¿cierto? Por encima del hombro. Aquí está bien mirar por encima del hombro. Para observar si es que hay un vehículo en mi punto ciego. Ahora, cuando yo vengo en la moto, subo, avanzo y vuelo. Fíjense en algo. Aquí, este eutito azul, tiene una especie de campo de fuerza. ¿Por qué tiene esa especie de campo de fuerza? Porque eso representa la distancia mínima que yo debería tener del vehículo que estoy adelantando. Es decir, nunca ponerme aquí. Nunca ponerme acá. Nunca ponerme acá. Si yo llego a este punto y me pongo aquí, lo más probable es que si este auto toca los frenos, yo voy a terminar impactándolo, ¿cierto? Por alcance. Lo más probable es que si yo me pongo acá, y este vehículo necesita, ¿cierto? Hacerle el quite a algo que está acá, se va a mover, me va a chocar, y yo voy a chocar con un vehículo que venga de frente. Si yo me pongo acá, y necesito yo frenar, tocar los frenos, ¿cierto? Disminuir un poco la velocidad, este vehículo no va a tener tiempo de reaccionar, y va a terminar chocándome a mí por alcance. Entonces, muy importante eso, queridos amigos, tratar de poner atención en ese punto. ¿Ya? Entonces tenemos, después del adelantamiento, dice que debe observar, después del adelantamiento, debe observar el espejo retrovisor. ¿Debe observar el espejo retrovisor? No, dice, debe observar a través del espejo retrovisor, ahí sí, la situación del vehículo adelantado. Y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha, previa señalización con el intermitente de ese lado, o con el brazo, sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. ¿Qué significa eso? Para empezar, yo salí, adelanté, ¿cierto? Y cuando quiero volver, tengo que prender las luces del lado para volver, que me voy a cambiar de pista nuevamente. Y en ese momento, debo mirar por el espejo retrovisor, si es que el vehículo que adelanté, realmente lo estoy adelantando, o a lo mejor este vehículo empezó a acelerar, y me va a bloquear el paso. ¿Ya? Si no soy capaz de llegar acá con seguridad, entonces lo que debería hacer sería devolverme al lugar donde iba antes. ¿Ya? Jamás entrar en pelea, jamás entrar en competencia ahí con el otro vehículo. ¿Por qué? Porque podría causar un accidente. Ahora, este vehículo jamás debería hacer eso, pero lamentablemente hay personas que lo hacen. ¿Ya? Entonces, lo correcto sería que yo mirara a este vehículo por mi espejo, ¿cierto? Y que el vehículo se empezara a hacer chiquitito en el espejo. ¿Por qué? Porque me estoy alejando, me estoy sacando distancia. Cuando yo tengo una distancia de seguridad, vuelvo, ¿cierto? Nunca aquí. Vuelvo acá adelante, y vuelvo con mis luces intermitentes. ¿Ya? Demos un segundo, por favor, amigos. ¿Ya? Gracias. 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 Disculpe, engolví nuevamente, pero disculpen, pero se puso súper, súper helado acá, entonces fue a vender la estufita, porque me estaba dando demasiado frío. Ya. Entonces, ya sabemos lo que hay que hacer cuando vamos retornando y terminando, ¿cierto? La maniobra de adelantamiento. Después, en el punto 2, ya todo eso que hablamos, lo hablamos en el punto 1, del último paso, ¿cierto? De la última etapa, del punto 2, habla, le habla al conductor del vehículo que es adelantado, en este caso, al vehículo azul. Dice, el conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, ceder el paso en favor del que lo adelante, y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. Muy importante, queridos amigos, ¿ya? Muy importante. ¿Por qué? Porque este vehículo, ¿cierto? Debe colaborar con el vehículo que lo está adelantando. ¿Y cómo puede colaborar? Para empezar, no acelerar, y segundo, mantenerse lo más cerca posible, ¿cierto? De el borde derecho de la calzada para darle más espacio al vehículo que lo viene adelantando, ¿ya? Es muy importante eso, es muy importante, queridos amigos, la convivencia vial, ¿ya? Hoy por ti, mañana por mí, y así, ¿ya? Excepciones, dice, a las reglas del adelantamiento. Usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación en un mismo sentido del tránsito. Nunca adelante a su propia razón. Ojo, nunca adelantes a tu propia razón, ¿ya qué significa eso? Significa que a veces nosotros tomamos decisiones, ¿cierto? Y esas decisiones normalmente van acompañadas de un entendimiento, de una razón, de un espíritu de autoconservación, por decirlo así. ¿Ya qué significa eso? Que si algo me dice, oye, no adelantes porque puede ser peligroso, entonces no adelantes, ¿ya? Es como cuando dicen hay un ángel bueno y un ángel malo. ¿Ya? Hagámosle caso siempre al ángel bueno cuando vayamos al volante. Bueno, y siempre en realidad. ¿Ya? Entonces, ojo con ello. Ya aquí en nuestra cabeza muchas veces de alguna u otra forma podemos discernir qué nos conviene hacer y qué no. ¿Ya? Por lo tanto, tratemos de usar eso a nuestro favor. Dice, consejo se adelanta con una motocicleta. Muy importante. Visibilidad. Adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. ¿Ya? Si viene un vehículo de frente ponga atención a esto porque después le voy a hacer una pregunta. Si viene un vehículo de frente simplemente no adelanto. Punto. ¿Ya? Si yo adelanto cuando viene un vehículo de frente ahí ya lo hice todo mal. ¿Ya? Ahí está todo mal. Después dice, las rectas son el mejor sitio para adelantar porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. ¿Ya? Entonces, muy importante esto, queridos amigos. ¿Ya? Después tenemos aceleración. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. es probable que Dega va a bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. ¿Ya? Importante, queridos amigos, ya hablamos de la aceleración y recuerden que la aceleración va a hacer que nosotros estemos expuestos lo menos posible en un lugar peligroso. Por ejemplo, a donde viene, a donde puede aparecer tránsito en sentido contrario. Después, esta parte es muy importante. ¿Ya? Porque habla de algo muy trascendental, muy, ¿cómo se dice? Cuando algo es para todo. No acuerdo, ya, pero algo muy, es algo que todos deberían entender. ¿Ya? dice cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno comienza el adelantamiento. ¿Qué significa lugar adecuado y momento oportuno? Súper importante. El lugar adecuado es el lugar adecuado es para empezar, ¿cierto? un lugar donde esté permitido adelantar. Eso es lo primordial. ¿Por qué? Porque la señal ética y la demarcación de las calles nos puede decir si es posible o no adelantar. ¿Ya? La señal ética y la demarcación de las calles nos va a decir si es posible o no adelantar. ¿Cómo? Para empezar puede aparecer una señal que diga prohibido adelantar. Obviamente ahí no puedo adelantar. Y segundo, las calles van a tener una línea divisoria de calzadas ya que va a dividir las calzadas la que va para allá y la que viene para acá. Si esa línea es continua, es decir, una línea que no se corta, ¿ya? Significa que ahí no puedes adelantar por ningún motivo. Y si la línea es discontinua, es decir, que está entrecortada, ¿cierto? Ahí significa que sí puedo adelantar. ¿Ya? Otra cosa importante en los lugares donde se puede adelantar, hay tachas o estas como lentejas reflectantes que hay en el piso van a ser de color blanco, donde yo puedo adelantar. Y donde no se puede adelantar, las tachas van a ser de color rojo, ¿ya? muy importante. A veces la gente dice, oye, no hay línea y no hay disco, ¿cómo sé si puedo adelantar o no? Pero hay tachas. A lo mejor las líneas se borraron, pero las tachas quedaron todavía y las tachas son de color rojo, entonces, ¿puedo o no puedo adelantar? Por supuesto que no puedo adelantar. Cuando las tachas son de color blanco, por supuesto que sí, sí puedo adelantar, ¿ya? Mucho ojo ahí, queridos amigos, ¿ya? Mucho ojo. Recuerda, lugar adecuado y momento oportuno, por supuesto que cuando la vía esté despejada de otros vehículos que vayan adelantando o que vengan sobre todo de frente, ¿ya? Es decir, el momento el momento perdón, es decir, el momento oportuno se refiere a que en ese momento las condiciones de la vía que ya sabemos que es adecuada si es que vamos a adelantar son ideales, ¿ya? Eso es en el fondo queridos amigos. Señalización y ejecución. Ah, no, ya lo leímos. Después dice, primero indique su cambio de pista, use para ello su luz intermitente y seguidamente acelere. Sobrepase al otro vehículo y vuelva su pista indicándolo con la luz intermitente nuevamente. Es decir, intermitente para cambiarme a la izquierda e intermitente para cambiarme a la derecha. Siempre que me cambio de vista, siempre que viro en una calle, intermitente. ¿Cuándo no voy a aprender intermitente? Cuando esté siguiendo la curva, por ejemplo, ¿ya? Y no haya, no hay, la curva sea por el camino de donde yo voy pasando, ¿cierto? Ahí no es necesario, pero siempre que sea cambiar de calle, ¿cierto? O cambiar de pista, necesitamos prender intermitente. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Recuerde, recuerde, ¿ya? Siga acelerando, pero nunca sobrepase la velocidad máxima permitida. Acelere, pero no sobrepase la velocidad máxima permitida. Atención, dice, debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones, ¿ya? Debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones. ¿Por qué dice eso? Recuerde, el adelantamiento siempre es una maniobra peligrosa. Sin embargo, cuando yo estoy adelantando a un vehículo grande, debo entender que ese vehículo grande me voy a demorar yo más en adelantarlo que a un vehículo pequeño. Además, si hay viento, el viento me va a afectar de cierta forma cuando vaya adelantando y me va a afectar de una forma distinta cuando deje o cuando termine de adelantar. ¿Ya? Es decir, atrás, al lado y adelante del camión el viento me va a golpear de distintas formas. Por ello, debo ir siempre atento en zonas de viento, sobre todo si voy entre medio o al lado de un vehículo grande, ¿cierto? Porque genera mucha turbulencia. Además, en algunos casos los vehículos grandes también actúan como una barrera para el viento. Puede haber siempre en esas situaciones, en esas circunstancias, puede haber siempre un desvío de la moto. ¿Ya? Y ese desvío hay que dar de corregirlo lo antes posible. ¿Ya? Eso, queridos amiguitos. ¿Ya? Excepciones de las reglas del adelantamiento. Usted puede pasar un vehículo motorizado por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando este a punto de efectuar un viraje a la izquierda, y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito. ¿Ya? Usted puede pasar a un vehículo motorizado por la derecha solo en esas dos situaciones. Y ahora me voy derechito a hablar del sobrepaso, que es algo muy importante entender. La diferencia entre sobrepaso y adelantamiento. Dice, las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada denominando las maniobras de sobrepaso. Así se entiende que usted sobrepasa otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista que viene del sentido contrario. Legalmente, esta maniobra no constituye adelantamientos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que una cosa, una maniobra es el adelantamiento y otra maniobra es el sobrepaso. Son dos cosas distintas. Una maniobra es el adelantamiento y otra maniobra es el sobrepaso. ¿Ya? Denme un minuto por favor, amigos. Gracias. 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 Ya, volví. Disculpen que les pida esos minutitos pero tengo un problemita estoy solucionando ahí por WhatsApp. Ya, entonces, el sobrepaso y el sobrepaso y el adelantamiento son dos cosas distintas. Parecidas pero distintas. Lo que debemos saber de memoria porque nos van a aparecer preguntas probablemente de estas en la prueba es que el sobrepaso es cuando nosotros utilizamos una pista que viene en sentido contrario para realizar la maniobra. Perdón, el adelantamiento. Ese es el adelantamiento. ¿Ya? El adelantamiento es cuando yo para adelantar un vehículo utilizo una pista que viene en sentido contrario. ¿Ya? En cambio cuando yo para pasar adelante de otro vehículo ocupo una pista que va en el mismo sentido estoy hablando solo de un sobrepaso y no de un adelantamiento. El sobrepaso lo puedo hacer por el lado derecho o por el lado izquierdo. Da lo mismo porque no es un adelantamiento. El adelantamiento lo puedo hacer principalmente por el lado izquierdo salvo excepciones. ¿Ya? Entonces las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada denominando las maniobras de sobrepaso. Así se entiende que usted sobrepasa otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario. Legalmente estas maniobras no constituyen adelantamientos. ¿Ya? Legalmente estas maniobras no constituyen adelantamientos. Muy importante esos puntos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan acá y habláramos de una autopista urbana por ejemplo como esta que está aquí aquí no hay adelantamiento. Aquí solamente hay sobrepaso porque en ningún momento yo me estoy pasando una pista que va en sentido contrario. ¿Ya? Sino que estoy realizando la maniobra siempre en una pista que va en el mismo sentido que yo. Entonces vengo por aquí me paso para acá me vuelvo para acá y aquí entre comillas adelanté porque no adelanté ¿Ya? Sino que sobrepasé a el vehículo plomo lo sobrepasé por la derecha en este caso. ¿Ya? No hay problema ¿Por qué? Porque esto no es un adelantamiento es un sobrepaso. ¿Ya? Entonces el adelantamiento recuerden para que sea adelantamiento hay que traspasar el eje de la calzada y utilizar una pista que viene en sentido contrario. En cambio si las pistas van en un mismo sentido todas solamente se trata de un sobrepaso. ¿Ya? Dice usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada sin embargo la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos por cualquiera de los costados de estos para alcanzar la línea de tensión o la línea de tensión adelantada según corresponda según corresponda ¿Ya? ¿Qué significa esto queridos amigos? Significa muy importante muy importante que no está mal no está mal que cuando hay un taco nosotros pasemos entre medio al contrario la ley ¿Cierto? de la ley de tránsito la parte de la ley de convivencia ¿Cierto? nos faculta para que cuando andamos en moto ¿Cierto? podamos pasar entre medio de los autos ¿Por qué? porque al pasar entre medio de los autos ¿Cierto? nos vamos a poder poner en la posición de punta y cuando salgamos vamos a salir primero ¿Cierto? se entiende que las motos normalmente son más ágiles que los autos ¿Ya? o que los camiones o que los buses sin embargo para yo pasar entre medio del taco hay ciertas cosas en las cuales me debo fijar para empezar no puedo hacerlo por la verma nadie puede circular por la verma la verma es el espacio que hay a los costados del camino ¿Ya? que no son caminos ¿Puedo pararme en la verma? sí ¿Puedo detenerme en la verma? sí pero solo para casos de emergencia no me puedo estacionar tampoco en la verma y no puedo circular por la verma ¿Ya? entonces cuando yo voy a hacer esto de pasar entre medio del taco tampoco puedo hacerlo por la verma sí puedo hacerlo por las mismas pistas donde están los vehículos parados se entiende que se abren espacios ¿Cierto? y uno puede ir pasando entre medio del taxi ahora esta maniobra debo hacerla de manera lenta ¿Cierto? con la máxima precaución y solo cuando los vehículos se encuentran totalmente detenidos solo cuando los vehículos se encuentran totalmente detenidos si yo voy avanzando el taco está parado ¿Cierto? voy avanzando y de repente los vehículos se empiezan a mover entonces tengo que volver a reintegrarme a la circulación normal ¿Ya? solo esto aplica cuando los vehículos están detenidos ¿Ya? ¿Por qué esto para los motociclistas? Bueno yo creo que una de las razones es que el motociclista por ejemplo si a veces mucho calor no tiene un techo arriba de su cabeza que lo proteja del sol más encima andamos con casco andamos con equipo con chaqueta gruesa a veces en verano ya entonces es una una facilidad para que el motociclista no sufra tanto y además de que esto también ayuda a que el tránsito se congestione en un país hace muchos años atrás prohibieron que los motociclistas que había muchas motos como acá en Chile ahora en ese país hay más motos y todavía prohibieron que los motociclistas pasaran en termino el tránsito la medida duró dos días y tuvieron que revocarla porque los tacos de moto eran pero increíblemente largos ¿Ya? y no tenía razón de ser era un poquito ridícula la medida entonces después después tenemos nunca adelante a su propia razón nunca adelante a su propia razón y con esto terminamos ¿Ya? ejemplo suponga que usted circula 90 km por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede es decir el vehículo que va adelante de uno uno de pronto a 350 metros de distancia aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha 90 km por hora en el punto 2 dice el adelantamiento tarda 8 segundos en el punto 3 dice en ese tiempo usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno de 200 metros el vehículo adelantado recorre 160 metros 160 metros ¿Ya? el siniestro es un hecho el siniestro es un hecho ¿Qué significa eso? que choqué y probablemente que me morí ¿Ya? o quede con lesiones muy graves ¿Por qué? porque aquí si ustedes se fijan el motociclista está chocando de frente con un vehículo ahora ¿Cuál sería la pregunta no no la pregunta ¿Qué es lo que lo malo que pasó aquí? ¿Cuál fue la mala decisión que hubo acá que produjo este accidente? Ya les voy a dar un minuto para que piensen y después les voy a decir la respuesta a ver si ustedes respondieron lo mismo en sus casas ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que no? Gracias. 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 ¿Qué es lo que estaba mal aquí? ¿Qué es lo que estaba mal? Bueno, lo que estaba mal es que el motociclista, aunque vio el vehículo que venía de frente, igual decidió adelantar. ¿Qué pensó? Dijo, viene un vehículo de frente, pero viene lejos, así que alcanzo. Porque a lo mejor mi moto es rápida, etc. Pero no contó con que a lo mejor el auto también venía rápido. No contó que el espacio no iba a ser el suficiente. No contó que el tiempo no iba a ser el suficiente. Imagínense la cantidad de datos que nosotros tendríamos que haber analizado para poder haber llegado a una conclusión clara y precisa de si adelantar o no adelantar cuando viene un vehículo de frente. Un dato, que son kilómetros por hora. Dos datos, que es distancia. Tres datos, que es velocidad. Cuarto dato, que es tiempo, ¿cierto? Quinto, sexto dato. Seis datos, ¿ya? Entre distancia, velocidad y tiempo. Ninguna de esas magnitudes, ninguna de esas unidades de medida nosotros las podemos manejar de forma perfecta, de forma mental, ¿ya? Yo creo que las que más nos podemos como asimilar son los segundos. Uno a veces dice ya han pasado dos, tres segundos. Pero no de forma exacta, ¿ya? Porque no tenemos esa capacidad. Como no somos capaces de hacer esa ecuación de forma mental rápida, ¿cierto? Lo más adecuado es que si nosotros nos damos cuenta que viene un vehículo de frente, entonces no adelantamos. Cuando él decidió adelantar, ahí ya estaba todo perdido, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí ya puso su vida en riesgo y lamentablemente en este caso las consecuencias fueron mortales o al menos gravísimas, ¿ya? Queridos amigos, les mando un abrazo. El amigo, el amigo, el amigo Fred no me habló nada hoy día, ¿ya? Pero bueno, fue algo que sea. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es practicates.cl y mañana seguimos hablando. Mañana tenemos un tema muy interesante que habla acerca de la seguridad, ¿ya? Les mando un abrazo, cuídense mucho, ricardocornejopracticates.cl. Chau, chau.